¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que arrancamos hoy jueves con la visita de nuestro amigo José Antonio Mañas, coleccionista de objetos relacionados con la educación y, bueno, yo diría que divulgador y un enamorado de la historia de la educación. Y él, a través de sus conocimientos y a través de ese Museo Andaluz de la Educación, que tenemos ahí con entrada gratuita, totalmente gratuita, en Alarulín de la Torre, pues, bueno, nos acerca, ¿no?, esa historia de la educación, cómo se enseñaba antiguamente en las escuelas y nos muestra a veces imágenes súper curiosas, aparte de trasladarnos y de compartir con nosotros, como digo, esos conocimientos. Hoy, además, un espacio muy completito que nos trae. José Antonio Mañas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y hoy vamos a hablar de algo que muchos de nuestros espectadores seguramente recordarán, la tabla periódica de los elementos. Sí, la tabla periódica que para alguna persona fue un esfuerzo considerable de tener que aprendérsela y que estaba en casi todas las aulas durante muchísimos años, las aulas de bachillerato, de secundaria, y que era un poco un elemento muy habitual para las clases. Ajá, bueno, una tabla que ha ido modificándose, o mejor dicho, ampliándose, conforme ha ido avanzando la vida, ¿no?, o los años. Correcto. Originalmente tenía un número determinado de elementos, pero ahora son actualmente 118, me decías. 118, sí. Hay elementos que se conocían desde la antigüedad, como el oro, la plata, el cobre, el bronce, el mercurio, pero otros se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. La tabla periódica es un esfuerzo combinado de muchísimas personas que han ido construyendo lo que hoy conocemos con este mapa que todos tenemos en la mente, ¿no? En el siglo XVII ya se descubrió el fósforo y a partir del siglo XVIII, con el químico actual L'Augassier, se sabían ya, se conocían 33 elementos. Más tarde, en la época del siglo XIX, con Humphrey Davy, se llegó a mediados de los 1630 a los 55 elementos y ya a finales del siglo XIX aparecieron como otros, gracias a la espectroscopía. Ya en el siglo XX se sigue trabajando durante diversos experimentos y se llega a lo que actualmente hoy se conocen como 118. Eso que vemos en la imagen es la tabla periódica que tenemos en el museo, que es muy antigua, es del año 1930 aproximadamente y evidentemente faltan muchos elementos. En esa que está ahí llegaba hasta el elemento 102, ¿no? Hoy me he traído... El último que se ha incorporado es el Oganesón. El Oganesón, que es O-G. O-G, sí, lo descubre Yuri Oganesian, que es un señor ruso que ha participado en el descubrimiento de muchísimos elementos sintéticos y que está vivo. Quiero decir que es una persona de las pocas que tiene un elemento químico en su nombre, en la tabla, y que sigue vivo. Pero, por ejemplo, mujeres solo hay una que esté presente en la tabla periódica. Exactamente, Lisa Meiner, las demás, fijaros, Marie Curie y su marido... Descubrió el radio, ¿no? Sí, el radio, el polonio. No tiene nombre propio, tiene el matrimonio, tiene el curio, el elemento que creo que es el 88, no, el 88 es el radio. Sí. Y otros muchos científicos a lo largo de la historia han tenido elementos como el Nobelio, el Mendelevio, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Fíjate que, bueno, a mí me gustaba mucho el tema de estudiar la tabla periódica de los elementos porque me lo tomaba como un juego, ¿no? Y todavía me acuerdo de algunos, ¿eh? Bueno, yo te voy a enseñar algunas tablas. Te voy a enseñar esta mía, que es del año... Con esa estudiaste tú. Con esta estudié yo, sí, sí. Es de la casa Distein, es muy chiquitita, es muy pequeñita, y llegaba, pues, hasta el noventa y tantos, ¿no? Sí. Y, bueno, era una especie, un poquito, te servía para medio copiarte, ¿no? Sí, la chuletilla. La chuletilla, efectivamente. Vamos a ver ahora, si me lo permite, el de mi hija, que es este de aquí, que es un poco más grande. Y a mí me gusta mucho esta tabla periódica porque, fíjate, aparece muchísima información. Aparecen los colores, en función de que sea metal, metaloides, los gases nobles, que es la columna más a la... La roja. La roja. Elio, neobargon, criptonsenon, radon. Fíjate, ¿qué ha pasado, Antonio? Y casi me acuerdo. Pues este memoria. ¿Tú te acuerdas de algunos símbolos? Sí. Por ejemplo, el fósforo, ¿te acuerdas? El fósforo, P. P, el hierro. El hierro, F. 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 Bueno, mira, aquí tienes todo lo que son desde el hidrógeno, litio, sodio, Na, potasio, rubido, cesio y francio. Ah, mire, bien, bien, bien. Bueno, y aquí tenías los alantanidos y los actínidos. Sí. Los tenías por aquí. Y estos que vemos en blanco son elementos que ya se habían descubierto, pero todavía no se le había asignado nombre. No se le había asignado nombre. Es en el año 2015 cuando se le asigna nombre y en el año 2016, cuando la IUPAC ya le pone los nombres definitivos hasta el 118, que es el 118, que es lo que tenemos ahí, en la tabla actual, que es esa que tienes por ahí, el Oganesón. Que es el Flerobio, Moscovio, Libermorio, Teneso o Oganesón, que es el último elemento incorporado, ¿no? El elemento número 118. 118. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo tengo una serie de preguntas en torno a la tabla periódica del elemento. A ver si nos puede aclarar, por ejemplo, ¿por qué se le denomina tabla periódica a la tabla periódica? ¿Por qué eso de periódico? ¿Por qué esa periodicidad? Sí, porque están ordenados por el número atómico, que es el número de protones. Sabéis que el núcleo tiene protones y neutrones. Entonces, están ordenados secuencialmente en filas horizontales por el número de protones. Y después, las columnas se organizan por la distribución de electrones en la última capa. Entonces, por eso es esta ordenación. Es periódica porque se van repitiendo cada X elemento un poco la estructura en la que está organizada. ¿Y cómo se ordenan? También aparecen bloques. ¿Y cómo se ordenan? A ver. Pues se ordenan, como te he comentado, por filas, es lo que se llama, es lo que te diríamos aquí. Sí, tenemos los grupos, que son 18 grupos en columna, y después los periodos, que son la fila. Así se ordenan por el número de protones y, verticalmente, por la forma de la última capa en los electrones de la última capa. Ajá. Entonces... Vemos el oro, ¿no? Aú. Exactamente. Sí, esos son los que son más antiguos. Más antiguos. Fíjate que hasta el elemento número 92 se conocían, son, que existen en la naturaleza. Y a partir de ahí son sintéticos, es decir, que se han desarrollado en el laboratorio. Y tenemos también algunos que son radiactivos, que son los que tienen... Que son los que tienen el simbolito de radioactividad, ¿verdad? Oye, José Antonio, ¿hay más de una tabla periódica? Sí, sí. Sí. Bueno, esta tabla periódica, básicamente, es la que en 1869 ideó Mendeleyev, aunque está basada en otra de Meyer. Sí. Pero hay otra distinta, que es la de Antropov, que si tenemos la posibilidad, vamos a ver si podemos traer esa otra tabla en el futuro al programa y hablaremos de Antropov. Bueno, y más preguntita en torno a la tabla, ahí estamos viendo alguna foto, ¿no?, de tablas que tenéis en los fondos del museo. Sí, 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 son fondos. Que son parecidas, ¿verdad?, a las que nos han mostrado. Sí, son parecidas algunas que tenemos aquí. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, sé que en el año 2019 se conmemoraba el año internacional... El año internacional de la tabla periódica. De la tabla periódica. Pero hubo incluso un mensaje, ¿no?, que se lanzó ese año. Sí, se mandó... En esta efeméride. Sí, lo que se quería transmitir con el año internacional de la tabla periódica es que la tabla, la distribución, el organigrama este que hacemos de los elementos químicos, es la base de la vida. Es decir, todos nosotros y muchas de las cosas que tenemos normalmente en nuestra vida, como pueden ser las aspirinas o los productos de limpieza, todo está basado en lo que está reflejado en la tabla periódica. Por eso se quiso conmemorar el esfuerzo de tantísimas personas desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, el trabajo de tantos científicos y tantas personas. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de un personaje de la historia que tiene mucho que ver con los elementos que nos has traído aquí sobre la mesa. Pues vamos a hablar ahora de este personaje de la historia de la educación, Mónico Sánchez Moreno, inventor e ingeniero eléctrico. Sí. Mónico Sánchez Moreno es uno de esos personajes de la historia de este país no suficientemente reconocidos. Mónico es una persona que nace en un pueblecito de Ciudad Real, Biedra Buena, que es un momento de la historia de España en 1900 donde en aquella población apenas había personas instruidas, un analfabetismo muy grande en 1900 y sin embargo él, que era el menor de su hermano, ayudaba a su familia que tenía una tejera, una fábrica de ladrillos y a su madre a lavar la ropa y lo mandan al colegio porque como era el menor y ahí el maestro del pueblo lo forma hasta donde puede y le dice que tiene que seguir estudiando. Entonces, muy joven, decide emprender su propia empresa, recorre algunos municipios de allí de la provincia de Ciudad Real y muy joven se traslada a Madrid porque él tenía ilusión en aprender electricidad, electrotecnia que se llamaba en aquel momento. Entonces, en 1901 se traslada a Madrid, llega a Madrid, se intenta apuntar en la escuela de ingenieros, pero había revueltas en Madrid y entonces, sin ningún tipo de pudor, se apunta a un curso en inglés a distancia desde Londres en una academia, aprender electrotecnia y electricidad. Bueno, eso es pasión por algo y ganas de superarse y de crecer profesionalmente, interés por aprender. Entonces, realiza durante varios años este curso y lo hace tan bien que su profesor Westler le dice que se vaya a Estados Unidos porque allí en Estados Unidos es donde está ahora mismo la evolución más importante del tema de la electricidad. Entonces, sin saber idioma, sin saber inglés y con 60 dólares en el bolsillo, se embarca hacia Estados Unidos en 1904 con 24 años. Llega a la isla de Ellis, que está recogida allí su nombre en los libros de la isla de Ellis, y empieza a trabajar en Nueva York como delineante. Unos años más tarde, ¿delineante por qué? Porque apenas tenías que hablar, no sabía mucho inglés. Aprende inglés y unos años más tarde, estando allí trabajando, se apunta a la Universidad de Columbia y se saca el título de ingeniero. Más tarde empieza a trabajar como ingeniero en una empresa, en la Van Huyten, que hacía medicina, electricidad médica. Y allí fabrica su aparato de rayo X portátil de gran fama y que se vende muchísimo. Ten en cuenta que este aparato de rayo X portátil pesaba 10 kilos, mientras que un habitual pesaba 400 kilos. O sea, entiendo que la radiografía ya estaba inventada, pero que él lo que hace es crear un dispositivo mucho más utilitario. Portátil, efectivamente. Para llevarlo a la zona donde no había hospitales. De hecho, él vende 60 unidades de su máquina de rayo X portátil al ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, a las Petit Curie, a las ambulancias que se estaban utilizando. Como elemento para utilizar en la guerra, en combate. Durante muchos años se nombran ingenieros jefes de algunas empresas y en esta imagen que estamos viendo es una imagen de 1909 en el Madison Square Garden. Y es muy famosa esta foto porque está junto a las otras dos empresas que en aquel momento eran las más importantes en el mundo de la electricidad. Estaba General Electric, que estaba Thomas Alva Edison y estaba la Westinghouse, que estaba Nikola Tesla. Y estaba hablando de un español, de un ciudadano de Ciudad Real. De Ciudad Real, que estaba ahí en mitad, lo veis ahí en la foto. Como una feria de muestras. En una feria de muestras en el Madison Square Garden, la tercera muestra internacional de electricidad. Y él está ahí. En primer plano se ve su máquina de rayo X y está detrás vendiendo aquello. Es una empresa como de telefonía móvil. Realmente era como unos walkie-talkies lo que vendían. No era un teléfono móvil como los que conocemos ahora. Más tarde, en 1912, vende todas sus acciones y se vuelve a España, a su pueblo, en Piedra Buena. Y allí le ofrecieron estar en Madrid, estar en Barcelona. Y él decide que no, que prefiere estar en Ciudad Real y dar desarrollo a su pueblo y a su zona. Crea una central eléctrica, se trae sopladores de vidrio desde Alemania, monta un cine, una central hidroeléctrica para llevar electricidad a las casas. Y empieza a fabricar la máquina famosa que todos conocemos, hasta que en los años 60 aparecen otras novedades. Y él, en 1961, fallece. Pero es uno de los grandes desconocidos de la historia de nuestra ciencia y de nuestra historia. Mónico Sánchez Moreno. Mónico Sánchez Moreno. Yo me he traído aquí dos libros que hablan sobre su vida. Uno, este amarillo que tenéis ahí, de Manuel Lozano Leiva, que es también un divulgador muy conocido de la editorial Debate. Y otro, también de un descendiente suyo, Eduardo Estebanes, que se llama El rayo indomable, que os recomiendo que si queréis profundizar lo leáis. Y sobre todo, una conferencia de un muy buen amigo mío, Juan Pablo Rozas Quintanilla, una conferencia de Quijote Televisión, que está en YouTube, que fue un poco la persona que me introdujo en la vida y obra de Mónico Sánchez y que conoce personalmente a su familia y con el que mantengo casi un contacto semanal y ve todos tus programas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues recomendamos este vídeo de Quijote Televisión en YouTube, una conferencia sobre Mónico Sánchez Moreno. Pablo Rozas Quintanilla. Pablo Rozas Quintanilla. Y tenemos aquí una pieza, nunca mejor dicho, de museo, que a mí me da miedo hasta aproximarme a ella, porque es una pieza que tiene un alto valor. Sí, sí, es un tubo original de la colección de tubos, porque una vez que el aparato de Mónico Sánchez dejó de utilizarse como aparato médico para hacer radiografía, se utilizó como una herramienta de corriente de alta frecuencia para excitar tubos. Si queréis, podemos ver, he grabado dos vídeos, uno, el primer vídeo, la máquina de Mónico Sánchez con todo su accesorio, incluso el visor de rayo X que se utilizaba para hacer la radiografía, que es este vídeo que tenéis ahí. Ahí tenemos distintos elementos, por ejemplo, ese con un mango de madera es un cauterizador para, digamos, cerrar heridas quemándolas, ¿no? Sí. Y tenemos todos los cables utilizados, tenemos el visor que utilizaban los médicos para ver a los pacientes cuando se les hacía radiografía, porque el médico también se radiaba porque veía por ese visor el cuerpo del paciente. Lo que está al lado, justo al lado, es el tubo de rayo X original también de Mónico Sánchez, que está ahí en el centro. Evidentemente ese tubo no se puede poner en funcionamiento porque nos radiaríamos y podríamos coger cáncer, ¿no? Sí. Ahí tenéis también el soporte que se pincha en la máquina de Mónico Sánchez para poner el tubo. Y atención aquí porque aquí hay que subir el sonido enseguida, en poquitos segundos, porque vamos a... Oír el arco de muchos... Vamos a verlo y a escucharlo. Sí. Ahí tenéis la máquina, la etiqueta de Mónico Sánchez, la fábrica de Piedra Buena. Y ahora voy a encenderlo. Bueno, gracias a que nos hayas traído esta máquina esta tarde y la hayas activado. Podemos seguir haciendo el programa porque si no esto hubiese dejado cabo a las cámaras, ¿no? Claro, porque esta máquina crea un campo electromagnético tan fuerte alrededor suyo que es capaz de encender, por ejemplo, un tubo fluorescente o alguno de los tubos que hemos procedido aquí y hubiera influido en las cámaras y probablemente lo hubiera paralizado. Y este dispositivo entonces es el que creó... Este aparato, esta caja, esta maleta, es el que creó Mónico Sánchez con esos elementos que acabamos de ver ahí para hacer radiografía. Entonces un médico rural no necesitaba una gran sala de rayos X, sino que llevaba esta maleta, llevaba el tubo en otra maleta y podía hacer radiografía en un municipio alejado. O en una guerra, en un combate, en una contienda, pues también. Y ahora el siguiente vídeo que os he traído es, una vez que la máquina de Mónico Sánchez dejó de emplearse como un instrumento médico, se empleó en la educación, que por eso lo traemos aquí, para, con una colección de tubos, que están ahí todos, enseñar el uso de los tubos Heisler, de los tubos de Crocs, y las distintas propiedades, por ejemplo, de la fosforescencia y otras muchas propiedades de los tubos. Ahí tenéis un tubo que se llama Escalera de Jacob, que sube un arco eléctrico hacia arriba. Tenéis otros distintos también, con pintura fosforescente que al escitarlo con el arco se ilumina. Por ejemplo, este que hemos traído aquí, que también está por ahí, esas flores que se ven ahí son de distintos colores, y al hacer funcionar la máquina se iluminan de distintos colores, y aparte la ruedecilla vertical empieza a girar. Ahí tenéis otro que estáis señalándolo también con otra piedra que se ilumina, produce fosforescencia verde cuando se aplica el tubo. José Antonio, entonces, todos estos tubos, si los ponemos cerca de la máquina anterior que hemos visto, al activar la máquina... Algunos se excitan directamente, y si no se le aplica con los cables que tenemos a las bornas que están en el propio tubo. Ah, perfecto, que hacen de conducto. Exactamente, y ahí tenemos encima de la mesa otros que lo que están es rellenos de gases nobles, y por eso enlazábamos con lo de la tabla periódica, que al ser excitado por las puntas se iluminan de distinto color. ¿Este vale tanto como este? Ese vale menos. Menos, pero vale también. Vale también, sí. Ahí lo tenéis. Ese es el tubo, es un tubo Heisler, que cada zona del tubo está rellena de un gas distinto, y que al darle electricidad por los extremos se van a iluminar de forma distinta, con colores distintos. Bueno, pues José Antonio siempre nos trae cosas súper interesantes en este espacio, que es un espacio divulgativo que tenemos cada mes y aprendemos mucho, y además sobre todo yo creo que también es muy entrañable, porque recordamos cosas que nuestros maestros, nuestras maestras nos han enseñado en nuestra etapa en el colegio, en el instituto. Nos vemos en un mesecito, muchas gracias por el esfuerzo que hace, y ahora recoge esto con sumo cuidado, porque no lo hemos dicho, ¿podemos decir el precio? No, 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 no. Pero bueno, yo os digo que esto es una pieza, pero súper, súper, súper especial. Yo antes de irnos, recordad que sigue en marcha nuestra exposición de juguetes de nuestra historia, que va a estar hasta el día 28 de febrero en el museo, que está teniendo una aceptación increíble, llevamos cerca de algo menos de 3.000 visitas desde el 15 de enero que inauguramos, que es una entrada gratuita, y que vais a ver juguetes desde los años 50 hasta finales de los 90, todos muy curiosos. Pues José Antonio Maña, recordamos que el Museo Andaluz de la Educación, único museo de la educación aquí en Andalucía, está en Alaurín de la Torre, la entrada es gratuita y está, pues bueno, muy cerquita del centro de Alaurín, ¿verdad? Y abrimos los domingos. ¿Y abrís también los domingos? Sí, sí, sábado y domingo. Muy bien, pues José Antonio Maña, hasta dentro de un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.